Por ella siempre Está para que spoleado A caminar chéqueo Ven Se malicoeige Hagua la pintilla Ven Se salta a donde De la lengua Mira la lengua La tra app Y te la llegue Y te va a hacer En cuanto a la arruina Inter Investor Que se lo bueno Se leen a su amor Se can tell by the way But I'm as bad as the world Bad as the world Bad as the world Y mover Pero si lo canse Y lo canse Camina y mover Y mover Y mover La cara, la cara Pero proja se velo bien Camina y mover Camina y mover Camina y mover Camina y mover Bien Camina y mover Camina y mover Dice Por la cara, la cara Camina y mover ¡Suscríbete! 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 ¡Vale Minoka! ¡Vale Minoka! ¡Va! ¡Azócalo, azócalo! ¡Va, va! ¡Va! 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 Esta ni se mueve. Esta ni se mueve. Esta ni se mueve. Esta ni se mueve.